El Evangelio de hoy Hermanos bienvenidos Nuestro Evangelio de hoy sigue siendo el capítulo 6 Del 44 al 51 Evangelio según San Juan Dice entonces Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm Dijo Jesús a los judíos Nadie puede venir a mi Si no lo atrae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza Viene a mi Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre Fuera del que procede de Dios Solo Él ha visto al Padre Yo os aseguro El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan que da la vida Vuestros antepasados lo comieron Comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron El pan que baja del cielo Es el que no deja morir al que lo come Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que voy a dar Es mi carne Para la vida del mundo Palabra del Señor Dios todopoderoso y eterno Que por el misterio pascual Has restaurado tu alianza con los hombres Concédenos realizar en la vida Cuanto celebramos en la fe Por nuestro Señor Bueno mis hermanos Volvemos Al mismo tema Que ha sido recurrente En estos días El Evangelio según San Juan El evangelista lo que quiere Es hacer como una Como una letanía Donde repite Y repite Y repite las palabras del Señor Para que esas palabras Poco a poco vayan convirtiéndose Como en un tejido Como en un bordado En el corazón Donde vuelve Y dice lo mismo Vuelve Y dice lo mismo Añade algo nuevo Y vuelve Y repite Para que Para que eso Esas palabras de Dios De Jesús Hagan mella En el alma Ahí está Jesús El evangelista San Juan Está recurriendo A un método De oración Que ha sido Acostumbrado En muchos sitios De la tierra Sobre todo Sobre todo En Oriente En Oriente El hecho de repetir Una frase Durante todo el día La misma frase Del Evangelio O De los Salmos Va haciendo Que esa palabra Vaya siendo Como una semilla Que se siembra Por dentro Y que va Produciendo frutos Yo muchas veces Les he dicho Muchísimas veces Les he dicho Que lo hagan ustedes También en sus casas Cuando tú estás Preparando un plato De cocina Cuando estás Caminando por la calle Cuando vas En un trancón En esta ciudad Donde los tacos A las 4 de la tarde Son terribles A las 4 por aquí En el poblado O a las 6 En otras partes Y yo te digo En vez de ponerte A alegar A renegar A maldecir Comienza a repetir Una frase Del Evangelio Por ejemplo Yo y el Padre Somos uno Esa frase La vas a escuchar En estos días acá Yo y el Padre Somos uno 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 O si quieres Simplemente decirle Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo Los orientales Los ortodoxos Incluso se inventaron Algo que llaman Con bosquini Que es como un rosario Es esto que tengo yo aquí Amarrado en el brazo Que me lo regaló Una monja Amiga Ortodoxa Donde simplemente Van repitiendo Con estas bolitas Del rosario Jesús te amo O Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten misericordia De mi perdón Pobre pecador Y lo repiten Lo repiten Lo repiten Todo el día Pareciera que me estoy Alejando del Evangelio Haz eso Y vas a tener Vida eterna Haz oración Todo el día Repitiendo una frase De amor a Jesús Y vas a tener Vida eterna Yo soy El que da la vida Yo soy El pan de vida Quien me come Vivirá Eternamente Te date la oportunidad De vivir Eternamente En esta tierra Que la eternidad En que vives Sea Potencialmente Sea una fuerza Por dentro Un huracán Por dentro Tan grande Tan magnífico Tan magno Que te hace vivir La eternidad Aunque vayas En el metro Aunque vayas En el taxi Aunque vayas En el trancón En el taco De las seis De la tarde Estás lleno De eternidad Porque Cristo Te está alimentando Cara a cara Con su cuerpo Con su sangre Con su espíritu Saborea A Jesús Comulga Con Él Y vas a empezar A sentir Vida eterna Ese método Sencillo Que te decía De un rosarito Repetido Con amor De decirle Jesús te amo Todo el día Puede ser Un camino sencillo Hasta un niño Lo puede repetir ¿Por qué no lo haces tú? Te reto a que lo hagas Y a que vivas La vida eterna Ya Buenos días Señor Un nuevo día Que me regalas Gracias Con toda la fuerza De que soy capaz Gracias por este nuevo amanecer Gracias por este nuevo empezar Gracias por tu presencia Que me acompañará En toda la jornada Quiero comenzar este nuevo día Con tu entusiasmo Con alegría reestrenada Con ilusión nueva Me da seguridad El saber que tú Estás a mi lado En mi familia En mis amigos En la gente Con la que me voy a encontrar En mi propia persona Te ofrezco mi trabajo De este día Que mi esfuerzo Sea fecundo Sirva para la felicidad De los demás Y me ayude a encontrar Mi propia paz Que con mi trabajo Mi día sea un pedacito Del mundo Que busco y sueño Ayúdame a llenarlo De entrega y amor Señor Que hoy viva De tal manera Que cuando se acerquen a mí Descubran tu presencia Y tu ternura Buenos días Señor Un nuevo día Que me regalas Y todos estos días Hablando del pan de vida Y diciendo que Jesús Es el pan de vida Y diciendo que si yo me alimento Con él voy a tener vida eterna Y no me voy a morir nunca Porque esta fuerza Es tan grande Que se convierte en un huracán En un tornado De gloria De majestad De felicidad De plenitud De alegría En fin Nos toca ahora preguntarnos ¿La Eucaristía qué? Y yo te voy a decir La Eucaristía es el culmen De la vida cristiana La Eucaristía Cuando tú comulgas Cuando tú recibes a Jesús Cuando tú contemplas Con estos ojos Al sacerdote Al sacerdote Que con sus manos Las impone Sobre el cuerpo Sobre el pan y el vino Y estas manos pecadoras Sin embargo Dios las utiliza Aunque yo no merezca Semejante regalo Dios las utiliza Para enviar su espíritu A través de ellas Para descender Sobre el cuerpo El pan y el vino Para que se convierta En cuerpo y sangre Contempla Mira con tus ojos Escucha con tus oídos Saborea con tu corazón Lo que está ocurriendo allí Y dile gracias a Dios Póstrate en ese momento Ponte de rodillas Siente que el corazón Se te sale de emoción Dile a Jesús Gracias Decía la madre Teresa De Calcuta Que mientras hubiera Eucaristías en el mundo Ella sabría Que este mundo Tiene esperanza En cada rincón De la tierra Vuelve a ocurrir Ese milagro Aunque nosotros Como sacerdotes Tengamos defectos Tengamos pecados Ese milagro Sigue ocurriendo Aunque el sacerdote Sea ya muy anciano Muy anciano Y no tenga palabras Que decir Simplemente el Señor Toma ese corazón Y lo utiliza Y esas manos Consagradas Se convierten En manos Mediadoras Y allí ocurre Un milagro ¿Por qué no saboreamos Ese milagro? ¿Por qué no lo contemplamos Y decimos gracias? Y cuando llegues A comulgar Y veas la hostia Y digas Señor yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Escucha lo que estás diciendo Y cómete a Cristo Saborealo Hay gente que no volvió Y como mediador Y como mediador Lo utiliza Para darte el perdón Y recibes el perdón Y vas y comulgas Además esa tradición Que nos enseñaron Que nos enseñaron las abuelas Que eran muy lindas Pero no es cierta Hoy en día No es cierta De que para comulgar Siempre había que confesarse antes Yo conozco mucha gente Que siempre que va a comulgar Se confiesan Y si no se han confesado Les da pena No Recuerden que la confesión Es más o menos Cada 15 días Cada 20 días Cada mes Si quieres No tienen que ser Todos los días Que vas a misa a comulgar Pero Confiésate No lo hagas Cada mil años Confiésate Y vas a sentir Una paz por dentro Comulga Comulga Recibe ese cuerpo de Cristo Y vas a recibir Una paz por dentro Que vas a entender Ahora si En cuerpo y alma Yo soy el pan de vida Quien que me come a mi Tendrá La vida eterna Vívelo Señor Jesús El gran milagro eres tú El gran milagro de la Eucaristía Contemplar Contemplar ese momento Donde el cielo y la tierra Se unen Donde la iglesia triunfante Canta con nosotros El santo 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 es el Señor Dios del universo Mirar con estos ojos Oír con estos oídos Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Escuchar con el corazón Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo Sobre este cuerpo y este vino Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Cristo Y mirar con estos ojos El gran milagro de lo que está ocurriendo allí Y después acercarme y comulgar Y recibir tu cuerpo bendito Y poder estar contigo en cuerpo y alma Y en tu divinidad Y en tu humanidad Gracias Jesús Permíteme ir a muchas Eucaristías Y quedarme contigo Sintiéndote por dentro En mi corazón Para siempre Para siempre Para siempre Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén